La pintura sin duda alguna es una de las más exquisitas representaciones artísticas que existen llena de colores sentimientos imaginación y creatividad ha existido desde los comienzos de la humanidad y a lo largo de la historia ha servido de apoyo para muchas otras expresiones artísticas una de ellas el cine ya sea inspirando escenas tomas y planos o sirviendo para que algunas historias ronden alrededor de un pintor o pintora de alguna de sus obras o simplemente para incluir en algún film obras totalmente originales creadas para ese propósito y ese es el punto central del vídeo de hoy donde conoceremos algunos de los cuadros o pinturas más extraordinarios que han aparecido en películas comencemos Estrenada en enero del 2021 El Padre es una película de Florian Seller que nos cuenta la historia de Anthony interpretado por Anthony Hopkins quien es un hombre que está perdiendo poco a poco la conciencia de su realidad por culpa de la demencia producto de su avanzada edad olvidando cada vez más todo y a todos los que lo rodean su hija menor Lucy era pintora y realizó un cuadro llamado la pirueta ella era pintora mire ahí está la pirueta es hermoso no cree el cual sirve para mostrarnos en varias escenas como cambia todo en la realidad de la confusamente del personaje principal esta es sin duda alguna una gran película y la actuación de husking es sencillamente exquisita sin hablar de que la pintura es maravillosa protagonizada por robert de niro drew barrymore skate biking sales y sam rogwell todos están bien es un film del año 2009 que trata de un hombre viudo que se da cuenta que sus únicas conexiones familiares eran a través de su esposa por lo que decide realizar un viaje por tierra para reencontrarse con cada uno de sus hijos uno de ellos es david quien desde pequeño quería ser pintor de niro intenta visitarlo sin éxito pero descubre una galería donde conocerá parte del trabajo de su hijo menor trabajo que no era comercial pero tenía su propio estilo resultando ser bastante especial amigos intocables es una película francesa del año 2011 que está inspirada en la vida del conde felix posodivorio tetrapléjico desde 1993 a causa de un accidente de parapente y su relación con aquel jasmin celou llamado en el fil dris inmigrante con antecedentes penales que entró a su servicio como asistente a domicilio en esta película se nos muestran dos magníficas obras de arte una cuando dris acompaña philip a una galería a comprar la pintura en cuestión que tiene un valor de 45 mil euros lo que inspira a dris para comenzar a pintar al terminar su primer cuadro se la muestra a las empleadas de la mansión quienes le dan el visto bueno y a la final termina obteniendo 11 mil euros por ella ya que su jefe se la vende a uno de sus familiares el túnel es una película en blanco y negro de argentina dirigida por león klimoski cuyo guión fue escrito en colaboración con ernesto sábato según la novela homónima de este que se estrenó el primero de abril de 1952 en ella conocemos a juan pablo castel un artista de reconocida reputación que vive en buenos aires durante una exposición de sus cuadros descubre a una misteriosa mujer que se ha quedado deslumbrada ante una de las obras de arte casualmente esa obra es una de las favoritas de castel la cual lleva por nombre maternidad y que muestra una pequeña escena de una chica en la playa la cual será conocida como la ventanita desde ese momento la mujer se convierte en una obsesión para el pintor y hace todo lo que está al alcance de su mano para conseguirla sin duda alguna una gran adaptación de un libro extremadamente genial las brujas es una película de 1990 basada en el libro homónimo de 1983 escrito por roald dahl como en la novela original la historia presenta a brujas malvadas que se hacen pasar por mujeres comunes y matan a niños y un niño llamado luke y su abuela de nombre helga deben encontrar la manera de frustrar sus planes al principio de la película la abuelita cuenta a su nieto que durante su infancia una amiga llamada erika fue víctima del ataque de una bruja y pasó el resto de su vida encerrada en una pintura pintura que es demasiado hermosa además de resultar terrorífica porque termina siendo una especie de prisión para la pequeña que va envejeciendo dentro de ella hasta que un día simplemente desaparece el mencionado libro tuvo una nueva adaptación en el año 2020 que es realmente decepcionante el 19 de septiembre de 1990 se estrenó una de las obras maestras del gran martin escorsese estamos hablando de buenos muchachos con un reparto de lujo encabezado por robert de niro rey liotta y joe pesce esta película nos narra la vida de henry un niño de 13 años de brooklyn que vive fascinado con el mundo de los gángsters y sus sueños se hace realidad cuando entra en la familia paulie en una de sus grandiosas escenas jimmy henry y tommy van a la casa de la madre de este último para buscar un cuchillo pero son sorprendidos por la anciana quien los invita a comer preparándoles una cena momento que aprovecha para mostrarles su pintura un fantástico cuadro que incluye dos perros un anciano y un bote una hermosa obra de arte que estoy seguro pronto adornará mi pared ya ha finalizado el vídeo déjanos en los comentarios tu opinión queremos saber cuál es tu cuadro favorito cuál es tu pintura favorita si conoces alguna otra obra de arte original que aparezca en alguna película también coméntalo recuerda suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo si ha sido de tu agrado gracias por tu visita y hasta una nueva oportunidad